¡Wow! ¡Bienvenido de nuevo un día más a mi canal! Yo soy Chiquichu y esto es Joseba que está esperando en Madonna que nos den el pedido porque vamos a comer y ahora cuando lleguemos al sitio vamos a explicar que es lo que tenemos pensado en el vídeo de hoy. Así que nada, ahora adentro ratito nos vemos. De acuerdo. Gracias, hasta luego. ¡Tachán! La magia del YouTube. Ya estamos comidos, hemos montado las cañitas para ver si tenemos suerte y vamos a echar un par de horitas o tres. En cuanto que se vaya a la tarde nos vamos. Yo me quedo. No, no. Sí. No, no, no. No, tú no. Y tú también porque te traigo en el coche. Vale, estamos aquí en un sitio grabando. Claro, no me tengo que venir a sombra y está destruyendo de zarza. ¡Tú se va! ¿Qué traemos en el vídeo de hoy? Explícaselo. Traemos mucha mierda. Traemos un espum. A ver, Joseba, dilo bien, Juan, eh. Traemos cosas para cebar. Es que vamos a hacer un vídeo para enseñaros 6 formas para cebar desde la orilla. Hubo un chaval que me preguntó, Chiquichu, ¿cómo puedes hacer para cebar desde orilla? Ya que yo no tengo barco cebador ni nada de eso. Muy fácil. Pues tienes muchas maneras. Tienes el espum, tienes el tira china, tienes las mallas de PVA en diferentes milímetros. Primero de todo decir que el cebado en España está prohibido. Vaya, vaya explicaciones. Sí, eso va a empezar. A no ser que estés federado en un club de pesca, estés concursando y te permitan cebar. Aún así, yo lo explico, pero que sepáis que esto no se puede hacer y si te pillan, pues que sepas que está haciendo algo y la gana. Joseba, estamos ahí grabando. Ya, pero las cañas están ahí. Dicho esto, Joseba me ha comentado que la malla o la bolsa de PVA, que es un cebo, como un suplemento que va enganchado en el cebo del anzuelo, que eso no se considera cebar. No. Bueno, no lo sé. Para mí parecer no. Para su parecer. Para su parecer. He oído a gente que me ha dicho también lo mismo. Como las leyes, ya sabéis, que son pues poquito, que tienen muchas lagunas, pues no sé qué pensáis vosotros, qué opináis. Eso es legal, eso no es ilegal, decírmelo. Sí, sí, eso lo he dicho. ¿Sabéis que se puede salvar? Desde barca. Con sonda, sin sonda. A ciegas, ¿no? Sin sonda. Aquí me gusta, aquí no me gusta. El barco se voló. Si te pican muchas veces en un sitio y sabes que en tal sitio pican, pues te vas con tu barca y no te hace falta la sonda. Mete la postura donde te guste y ya está. El barco cebador, Joseba, me ha planteado que, claro, con el barco cebador se puede cebador de orilla, pero no lo he visto de autoridad meterlo en estas seis formas que vamos a decir a continuación porque no es nada económico, no todo el mundo dispone de un barco cebador. Y yo no lo veo tanto versátil como un cebador desde orilla, como un cebador desde orilla. No, tú ahí no te tienes que meter en el agua para nada. Sí, tú lo haces desde la orilla, pero lo puedes hacer a 500 metros. Pero lo estás cebando desde la orilla. No sé. Eso también queda ahí un poco en el aire. Yo no voy detrás del barco nadando para ir a cebar. Bueno, una vez sí fuiste. Pero a recogerlo no hace más. ¿Qué ha pasado? Joseba. Madre mía, madre mía. Deja de grabar ya. Sí, hombre. Lo más interesante de dejar yo de grabar. Me pongo a grabar para enseñaros cómo se marca el punto y de repente dice, adiós, ¿qué he metido el barco apagado? Vamos, que se está despegotando aquí y se va a meter en el agua fresca. ¿Cómo está tan fría, eh? Ya se ha hecho un día, pues, abandonarse. Se la puso o no se va. Tío, siempre nos tiene que pasar algo. Que hemos echado cuatro cañitas para ver si en este rato nos pica algo. Hemos probado, estamos probando por primera vez, testiando los cebos de Car Premium. Bueno, lo he hecho más veces. Él sí ha salido, pero yo todavía no lo he probado. Y hemos, obvio, estado solamente y únicamente por el pelé, ¿vale? Por los hot pelé. Vamos a empezar a deciros los seis tips que nosotros tenemos, ¿vale? O nosotros consideramos. Y si se os ocurre alguna u otra forma, dejádnoslo en los comentarios. Sí, hay muchas más maneras, pero nosotros las que tenemos son netas. ¡Empezamos! ¡Dentro vídeo! Bueno, pues, esto es lo llamado Cobra. Sirve única y especialmente para lanzar un Boilish. ¿Me acuerdo? ¿20 mililitros o 22? Este es muy caro. Este justamente le costó 50 pavos. Mira, yo cuando se compró esto, a mí me entró los siete males. ¿Cómo te pudiste gastar? Le pasó lo que se gastó. Tenemos dos Cobras. Esto no pesa nada. Un día vamos a hacer la comprobación. Tú lanzando con uno, o sea, por ejemplo, con este, que tú vas a lanzar más. Que vamos a plantar las carpas. Y yo con el otro. Sí. Solamente soy de paraboilish, los peales han de tener forma redonda. También he lanzado, ¿eh? Sí, pero no es igual. Pero no con este. Con el otro está mucho más gordo. Ya sabéis, ¿qué pasa? ¿Qué es un inconveniente que le veo? Pues que hay que tener mucha puntería y mucha práctica para lanzar las bolas en el mismo sitio. Sobre todo es práctica. Porque a mí antes me pasaba, eso era de un desastre. Una bola para allá, otra allí, otra nadilla, otra para atrás. Otra que no llegaba. Pero bueno, es un buen método. Un aparato que tampoco ocupa mucho, así un ligerillo, ¿verdad? Aparte que... Y lo hay económico. El cebadero que te hace un Cobra no es siempre el mismo sitio. O sea, todo rejuntado. Te hace lo que es un cebadero mucho más grande. Sí, más tendido. Más disperso. Y la verdad que entran mejor las carpas. O sea, confían mucho más. Si ves que no, pues le puedes dar un palo a Joseba y le paga un palo. Nuestra segunda técnica de pesca para cebar desde orilla, la opción de... Es el tirachina. Es el tirachina. Si con el Cobra ellos eran un desastre, el tirachina ya de verdad que... Bueno, se pierde todavía. A mí no me gusta. Este por ejemplo es el Fox. El Cobra, por ejemplo, lanza más lejos que el tirachina. Porque la bomba, todo, o sea... Además que esto es un peligro. Hemos comprado de tirachina que se nos han roto y este está durando, ¿eh? Sí, encima es la mejor marca, es Fox. Es muy cómodo también para lanzar. Tiene el recubrimiento este que si te vuelves para atrás no te da la mano. Yo esto no lo uso, en verdad. ¿Aquí qué es lo que ha hecho? En plan, bolas sueltas, una a una, apiñalas... Puedes echar... No, más de 3-4 bolas no puedes poner. Pero eso va así en plan... Porque tú al recoger... ¿Qué pasa con la cazuela? Que se recoge. Entonces se salen las bolas. Puedes echar unos pocos microbeles, un poco de semillas... No sé, yo el tío china no lo... A mí me gusta. A mí personalmente me gusta. Y eso es más para pescar cerca. Sí, porque eso no lo lanza tampoco muy lejos. Exactamente. El cobra lanza mucho más lejos. Tú sabes lo que pesa una semilla. Una semilla no pesa nada. Tú imagínate lanzar una semilla. No puede haber. No puede. Nuestra siguiente técnica. Pescando desde orilla. Las mallas... Las mallas de PVA. Y las bolsas de PVA que las hemos metido en el mismo loto. No, hemos traído bolsas, hemos traído nada más que mallas. Por ejemplo, tenemos nosotros estas que deben... 24, 25 metros. De mallas y de bolsas podéis encontrar infinidad de marcas, infinidad de... De diámetros. De diámetros. Yo soy utilizado estos dos diámetros. ¿Qué diferencia hay entre una malla y una bolsa? Yo las bolsas cuando las hago, meto dentro el plomo. No me gusta tampoco mucho porque el tema echarle saliva... Eso es muy malo. Y yo qué sé. A mí me gusta mucho más el manejo con las mallas. Puede ser mallas, por ejemplo, con micropeles. Con boilies triturados. Con lo que quieras. Con semillas. Porque hay semillas friendly. Por ejemplo, la de Particle for Fishing, que es estupenda para este tipo de cosas. Porque esto se deshace con el agua. Esto es biodegradable. Porque son de PVA. Hay las típicas bombas que le llaman, que es un malla muy grande y eso es para concentrar la comida en un punto. Pero yo eso no lo veo como un método de lance desde la orilla. Más bien desde barca para que se te queden bolas concentradas en el fondo. Barca, barco cebado, todo eso. Me voy a coger... ¿Eres tan enorme? Borrica. Muy gorda. O sea, pedazo de malla. Este tipo de malla con la caña, obviamente, no lo voy a lanzar. Esto, o bien, o así, con el brazo. O con barca y ese tipo de cosas, pues también mola, ¿sabéis? Pero que no veas tú el pedazo de malla. De 60 milímetros. Muy fuerte. Son granadas. ¡Eh! ¡De la otra mierda! La historia es que este tipo de malla tan grande no es recomendable para lanzarlos desde de la orilla porque, aparte de que no llegas lejos, yo se iba, ¿qué estabas haciendo? Y sentado. Eso es para echarlo desde la barca o desde un barco cebado. La siguiente técnica para lanzar desde orilla es un material parecido a la malla de PQVA. Y me refiero al hilo. Y es que el hilo de PQVA es como una versión más barata. Es como la malla, pero el hilo de una malla. Es un hilo. Os voy a dejar aquí imágenes. Nosotros tenemos este hilo que es de Aliexpress, más finito. Y luego este que es de... Creo que era de la marca Rimbón, que no me hagan mucho caso. Os voy a dejar la imagen por aquí, ¿vale? Que es más gordito. ¿Y cómo se cebaría con este tipo de materia desde la orilla? Muy fácil. Coger bolis o peles que estén perforados y los metes dentro, haces como un collar... ¡Collares! ¡Ah, qué chulo! Lo atan en el anzuelo y los lanzas. Ahí está. Esa técnica es verdad que la hemos utilizado unas pocas de veces y mola porque tienes tu postura y alrededor de dos, pues, tres o cuatro bolillas o cinco o seis bolillas. Exacto. Y es otra buena opción. También está el Spawn. El Spawn. Que para eso necesitas una caña mucho más fuerte. O sea, de más libraje. Y el hilo. Y el hilo. Hemos dejado imágenes para que no sepa qué es un Spawn porque es que lo tenía en el coche y al venir digo, adiós, que no me lo he echado en la mochila. Era un cohete cebado. Así que lo estaréis viendo ahora mismo en imágenes. Llega el agua. Claro, cuando da contacto con el agua, se abre. ¿Qué tipo de cebo se puede meter en el hilo? Lo que tú quieras. ¿Micropeles? Sí. ¿Un poco de triturado? Lo que tú quieras. Igual a ti te he visto, pero yo creo que no lo he usado nunca. Yo sí, lo he usado y gracias a mí ha sacado muchas carapastas. Claro que sí, yo sí. Lo más gastabas tú. Teniendo la carne adecuada para poder lanzar ese peso. Y la fuerza, la potencia de puntería. Pues claro, a ver si va a lanzar allí y luego va a hacer para allí. Es como todo, es como cobra. ¿Vosotros utilizáis el espon o qué técnica de pesca, o sea, de cebado de dorilla utilizáis para allá de pesca? Dejadlo en comentarios. Y nos quedan dos técnicas. ¿Cuál serán? Pues mira, yo se va aquí, me ha dicho una opción que digo, pues mira, sí, la podemos meter. Aunque yo tampoco la uso mucho y no me da mucha confianza. Una masilla que hay, que vende, que se pone en el plomo. Claro, tiene que ir espachurrado, hay como en plan compacto, pero claro, a mí no me da la seguridad que al lance vaya eso en plan haciendo... No, pregúntase al Mostar. El Mostar tiene masillas de esas. Bueno, pues ahí le preguntaría al Mostar a su Instagram. Anda, que vaya explicaciones, ¿eh? Una masilla que se pega y se va deshaciendo poco a poco en el agua. Eso es lo que es olor. Como última técnica, no sé si meterla o no, porque esto no va relacionado mucho con el Car Fishing, pero a partir de que el chaval me preguntase la duda que tuvo en Instagram y me diera la idea para hacer este vídeo, me preguntó y me mencionó el tipo espiral este que hay, que se ha utilizado toda la vida haciendo mastilla con patatas a cocía, engodo y tú la metes en el espiral S, os voy a dejar una foto porque yo sé verdad que eso no lo tengo ni lo he usado y tú la metes, pero lo he visto y hay gente que practica la pesca de la garpa y lo utiliza. Sí, pero... Ya no te digo que sea Car Fishing. Yo Car Fishing no lo he visto, la verdad. El feed es que suele utilizar mucho. Es otra opción, para que no tenga el Spawn, el Cobra u otra cosilla de estos, otro utensilio de estos, pues si tenéis eso, que a lo mejor hay con un micro, lo pilláis en los chinos y tenéis la masilla y lo pegáis ahí, pues desde la orilla también se puede acabar con eso. Es otra opción. Y eso sí se queda ahí en el fondo, ¿no? Eso no se recoge, eso se queda ahí. Se queda pegado hasta que se despega o se deshace. Pues ya está. Hasta aquí nuestra explicación de las técnicas que se utilizan para pescar de orilla. Bueno, hay muchas más técnicas, lo que pasa es que nosotros lo que utilizamos ahora mismo es esto. Es esto. Y la de la espiral, si no. Hay una que son gigantes, que van así con los palos. Sí, una catapulta de esas. ¿Catapulta de esas que te llaman? Claro, una catapulta. Ya que me faltaba llevarme a pescar. Ya eso es para el concurso, es que tienes que llegar muy lejos, en fin. ¿Pero eso existe? Sí. No puedo creer. Sí, sí, sí. Coña de la derecha igual tiene una picada ya mismo. Estábamos aquí tranquilicos los dos y acabamos de tener una arrancada en una de mis cañas. Como no. Pero claro, me la lanzó Joseba, yo ahora mismo no lanzo. Estoy preñada, estoy preñada. Por si alguien no sabe que estoy preñada. Joseba, acá arranca ahí ya, ¿no? Buena. Sí, señor. En verdad, pensaba que nos íbamos a cambiar un bolillo. A ver si la sacamos y tenemos suerte, ¿vale? Que todavía no estaba fuera del agua. Porque llevamos aquí dos horas. Dos horas casas. Y creía que en tan poco tiempo nos íbamos a sacar pes. Pero, mira. Madre mía, qué cara de pan se me está poniendo. Uy, me peso hasta la cámara. ¿Con qué ha sido esta? Con SKR, creo, ¿no? Con la clavea. Y un maicito blanco. De 14 milímetros un pelet. Que aquí siempre pesco yo así, ¿eh? Con unos chiquitillos y un maíz. Esta es la casturilla. La verdad que mi estado ahora mismo me está costando un poquillo tenerla así, entre la postura mía y el pesito de la carpa. Y nada, por lo menos hemos estrenado los peles. Que hemos venido a probarlo con mucha ilusión. Y hemos tenido un resultado. Y muy bueno, bastante bueno, la verdad. Para lo que haya aquí. O sea, que esta carpita me voy a ir muy contenta. Hasta aquí el video de hoy. Ya hemos podido cambiar un poquito del plano. Porque se ha bajado el sol. Y estamos mejor ya que en la sombrica. Espero a que os haya resultado útil el video. Yo sé para no se levanta. Porque ya llevamos un rato de pie. Y no lo vamos a pedir más. Ya, está bien, ¿sabes? Como he dicho antes, si se os ocurre alguna otra técnica de cebado desde orilla, me lo dejáis por aquí. A ver, Joseba, que se le ha ocurrido a última hora otro método. Y usted con el cubo y ceba con la mano. Muy bien, Joseba. Me dio punto para ti. Muchas gracias por ver este video. Como siempre, suscribiros y darle a la campanita para que YouTube os notifique cada vez que subamos un video. Muchas gracias por ver este video. Me despido. Dale a like. Dale a like. Me despido. Y... ¡Adiós! ¡Chao! ¡Suscríbete! ¿Es 110? Sí. 110. Vamos a ver, Joseba. Prueba de sonido. ¿Cómo que dónde nos ponemos? ¿Dónde va con la silla que vamos a grabar? Pues doble. Pero que no... Ya estamos igual que siempre. ¡Chao! ¿Y aquí dónde meto? Espérate, espérate. ¿Chuclubebe? Ese. ¿Eh? ¡Chucliche! ¿Qué va a pichar? Oye, nos traemos rosa, ¿no? Mete un poco para allá. Ahí, que estamos centrados. ¡Ay, me mato! No, Joseba, levántate. Que no, aquí. Yo he visto a esta criatura que le gusta estar más sentado, pero es que no lo entiendo. Vale, no chillo. Que esta es la hora buena. La hora buena. No me jodas. Tú verás. Cuenta. Sí, sí va. Claro que sí. ¡Sí! No me jodas. No me jodas. No me jodas. Gracias.